El limón, pues ya estábamos comprándolo como a 300, ¿qué? Bajito de 300, 380, 300, el bueno, el grande, el que yo trabajo, el extra que le llaman. Y ese subió, y más malo, subió a 1,030 pesos, 1,050, 1,020 la caja, con 19 kilos. Pues se fue, tuvimos que subirlo a 70. Estos aumentos de impuestos, obviamente, pues muy seguramente se traducirán en aumentos de precio, a menos de que las empresas que vendan estos productos, pues decidan absorber esos costos, ¿no? Para que no le impacten al comprador. En el caso de las gasolinas, ahí sí es un poquito más enredoso, en el sentido de que el gobierno federal puede aplicar un estímulo para reducir el IEPS que cobra por litro de gasolina. Las expectativas son de un año complicado, se vislumbra un año difícil, un año con menos crecimiento económico, un año con menos generación de empleos. ¿Por qué? Porque, pues para empezar, hay una reducción del crecimiento importante en los últimos meses de 2021. La actividad económica se desaceleró de manera importante. La actividad económica se desaceleró de manera diferente. Gracias.